Chaniñeda, viernes 2 de marzo de 2018. Salida de la 55 aquí en Chaniñeda. Está frío, hay aceite tirado por encima de algún pacho perdido aceite. Corredor irá, ponte de Señe. Corredor irá, ponte de Señe. Seguirá, ponte de Señe. Seguirá. Está tirando la camión de sentidos. Puente de Cengue, de río Perral, creo. Una mancha de aceite que queda por aquí, por la acrolla. Puente de un ponte de Cengue. A coba de sello. Ponte de Cengue. Ponte de Cengue. Ponte de Cengue. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va! Frutos silvestres. Y este árbol lleno de setas. Por la mañana. Ponte de Cengue. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡De lo que se muestra se llama! ¡hhhh! La favorita. La rostra y el árbol. 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 La fevar maté. La rostra y el árbol. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video